No me apena el haber sido changuito de los mandados Cuando por dos moneditas sabía andar caminando Ya me hablaban los caminos y yo los iba escuchando En la casa nuestra prácticamente siempre había música, siempre. Ya iba bebiendo la música, escuchando lo que pasaba en la casa desde muy chico, desde muy joven. Un niño digamos, mi padre tocaba la música, la guitarra Y uno iba aprendiendo de solo mirar, a veces nos daban indicaciones los mayores Pero ya uno ya tenía el oído. Eso fue creo mis primeros momentos con la música, de amar la música, de querer. Los perros que me ladren cumplía con los encargos de los buenos y los malos Había vida y milagro y me hablaban los caminos y yo los iba escuchando Todos los caminos hablan con solamente pisarlos Con sus piedras, con sus flores siempre te están diciendo algo Y cuando hablan hay que pena en no saber escucharlos Poderías Poderías Gracias por ver el video.